¡Dale, enganchad! Porque Londra está aquí Ya, y ya vamos a subir Ahí estoy viendo que hay para engancharse Ahí enfrente Ah, que se supone que puedo ir por aquí Vale, vamos a movernos Por aquí, por ejemplo Vale Aquí sí podemos subir a siguiente nivel ¿Qué salto que hay que calcular? No, sube, sube, sube Bueno, aquí no me puedo poner en pie Porque se supone que es una zona lenta Alguna zona lenta, no Bueno, sí, a ver, una zona de De precipicio, digamos Arriba puedo engancharme Vale, vale Más fácil, ¿no? Eh... Vale Puedo subir por este lado derecho Esto lleva a la parte frontal Esto lleva a la parte frontal Y supongo que por aquí Porque es el único camino que hay Cuidado con el extreputarse Porque no, no gusta Bueno, algo de daño me he hecho Asumible ¿Ah, sí? Aquí te espero, máquina Pues eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Poder, me voy a hacer un momento Descolgarse Ahí Eh... Vale Vamos a esperar, no hay brisa Vale, ahora Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Pues no, parece que sea por aquí No, pues si va a ser por ahí ¿Qué? Espérate, Seikas Espérate Vale ¿Cómo derroto yo a este señor? Vale, a ver ¿Qué se supone que ¿Qué tengo que hacer? Destruir el orbe procesador ¿Qué es el orbe procesador? ¿Qué, qué, qué, qué Tengo que destruir? ¿Qué, qué, qué Tengo que destruir? ¿No lo puedo echar ahí? Joder, me está dando con el daño eléctrico, tío Eh, vamos a ver, señor Esto que está aquí pintado en un orillo ¿No es para que yo me agarre? Pues no, no es para que yo me agarre Puede salirme Ah, que no puedo Ahora lo que me tengo que cargar son También las estas Vale, 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 vale Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo Mierda ¿Por qué no le están entrando a esos? ¿Por qué no le está entrando el daño a esos? No sé, no lo pillo Está dando una buena, eh Sinceramente, creo que es un daño asumible Hostia, es que mira donde ha fijado esa mierda ahora Tío Vale, de un flechazo De un flechazo de estos Eh, acaba esto fuera ¿No ha caído eso? A no me jodas, tío ¿Por qué no te has dado a hablar con el todo? Vale, están todos, ¿no? Fuera Venga Venga, le damos al otro también No sé, eso está brillando No, no se lo puede disparar No, con los cables no hay que hacer nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me están andando aquí? Joder A ver si me va a matar, eh Para la tontería Vamos a ver ¿Puedo dispararle a las mierdas esas que me manda? Vale, espérate Vale, puede ser que haya un momento en el que No tenga escudo Y ese sea el momento de Joder Sí, a ver Se supone que es eso, ¿no? Se supone que es así Si no me hubiese dado la corriente eléctrica de mierda Si no puedo disparar la corriente eléctrica de mierda Sí, el momento es ese Vale Vale, vale, vale Todo a tiempo uno Todo a tiempo uno Cuidado ¿Qué le pasa a este señor con tanta electricidad, tú? Parece electro Parece electro este señor Venga, siguiente ¿Me da tiempo otro? ¿Otro? Que sí Que ya me he enterado que ni en broma Que sí Venga, sácame Sácame los tres Mierda Venga, ahora, ahora, ahora Vale Lo último Y ahora primero voy a tirarme la La onda Y ahora Uno menos Que sí Que sí Que era muy bueno Sí, sí Crearán muchos mundos Siete mundos Venerados por Po, po, po Bueno El patético planeta es el que tú vivías, ¿eh? Hasta Hasta que se lió Vale A este, por ejemplo Uno más Pues no, no, no No voy a poder salir todavía, ¿eh? Te vas a tener que esperar un poco ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Venga, ahí vienen Uno Dos Tres Venga, tígame la última Y estás muerto Oh, tígame la última Venga Venga, Alondra, Pablo Alondra Y ahora la lanza Para matarlo a él Ha muerto ¿Así? ¿Quién más? ¿O sí? ¿Qué es lo que le ha hecho? Ha comprobado si estaba muerto Pero le ha copiado también algo O cosa mía Pues mira Ha movido del orro de ubicación Para volver a apagarse Pero esta vez no debería ya revivir ¿Quién diría que nos íbamos a enfrentar a un diablo metálico, eh? Como lo llamamos al inicio Tenía pinta de que en algún momento íbamos a enfrentarnos a uno Pero no sabía que era el de este No sabía que era el de este Lo logramos ¿Qué pensará la gente del asentamiento de lo que ha pasado? ¿Un diablo metálico que surge de entre los muertos? Informa al almirante y averígualo No te preocupes, ve Te cogeré No me hagas esperar mucho Pues ahora sí es el final Hemos acabado con el Último Zerith que quedaba Sílens, ya está Londra ha muerto Excelente Supongo que te lo puso difícil Se podría decir que sí Me atacó con un Horus ¿Eso hizo? No habrá sido fácil derrotarlo Ni siquiera para ti Me ayudó alguien de los Coen Te enviaré unos datos de implante de Londra A ver qué averiguas Los registros personales de Londra serán sin duda fascinantes Te tendré al tanto de mis avances Bueno, lo primero es lo primero Y lo primero es Terminar la historia Y ya lo de Lo de investigar Las Orillas ardientes Pues sí Se verá Pero lo primero Lo primero Hablemos con Seika Contemos que hemos acabado con el Horus Que hemos acabado con Londra El Zenith Y en principio esto ya Pues sí que Evidentemente da final a este DLC Por lo menos en Contextoria principal se refiere Mierda, me he caído Vale, sí Uf Desde ahí me pudieron dentarme Y aquí subimos otra vez Y el aluminante que estará esperando aquí ¡Hola! Que lograrais derrotarlo las dos solas Desafía a la imaginación Y para mí no es desde luego Vuestra mayor hazaña Gracias Por devolvernos a nuestros hermanos y hermanas Solo puedo decir que Os debemos mucho Lo único que pido Es que le concedas A mi amiga El mérito que merece Por el riesgo que corrió No puede ser de otro modo ¿Intentará quitarte el poco? Yo me preguntaba eso mismo Pues no puede Te hará falta Por esto Seika, esta es Alba Os tendréis que coordinar Para reunir a la expedición Beta ya me informó ¡Cuánto me alegro de veros! Menudos víctores cuando les dije a los de arriba Que sobrevivió a otra mitad de la flota Oráculo Alba Es un honor Igualmente Bueno Ya hablaremos luego de los detalles De momento No tendríais que estar celebrando Haber tumbado a un Fénith Y a un Horus Vamos Fuera de aquí O claro que sí Joder a celebrar Te digo la verdad Soy fatal con las celebraciones No sé Ni empezar Pues yo soy Marina Así que solemos empezar por el alcohol Tomaremos lumbre de sentina Pues cualquier licor Que no se haya estropeado En la bodega del barco Oh Haces que suene Muy bien No es para principiantes Así que esta vez Te vas a... Muy bien Pero Hay una cosa De la que quería hablarte Ven a verme Donde nos conocimos ¿Vale? Bien Te veo allí Muy bien ¿Qué querré contarle? Así que Marujeo? Seika quiere hablar Bien Tendré que... Seguir adelante pronto Pero aún no estoy lista Para despedirme de ella Antes de salir en su busca Quizá debería ir al asentamiento Y... Comprobar que tal lo lleva su hermana Vale Y su hermana está exactamente Vamos a buscarla Vale, venga, sí Me parece interesante, ¿no? Hablar con la hermana Y ver que nos cuenta Bueno, la hermana ha estado a punto de ser Pues la nueva esposa de Londra De Pablo Londra Walter Londra, ¿eh? Vamos a dejar el cachondeo, ¿no? Uy, 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 uy Suena... Suena... A cosita, ¿eh? Bueno, y tanto Como está aquí Kina, joder Es que el asentamiento este Está diseñado Raro Llegar muchas vueltas Tío, pero llegar a los sitios Mira, aquí está Soy yo Probablemente nos va a dar lore Pues claro Seika me ha contado Todo lo que hiciste Para traerme Pensarás que soy idiota No No dejo de revivirlo Todo en mi mente Y sigo sin entender Cómo pude equivocarme tanto Cuando se nos apareció Walter Realmente parecía Un dios Tenía mucha experiencia Manipulando a gente En realidad Siglos Me prometió Un nuevo mundo Conmigo a su lado Era todo mentira Y yo me lo tragué A ver, mentira no era Vas a necesitar tiempo Para proteger Que después iba a manipularle La mente, sí Ten presente Que Seika Pero que a ella Se la iba a llevar Al nuevo mundo este Se jugó al exilio Por dar contigo Y la vida también Y yo la abandoné No sé si me lo perdonará Lo hará Pero tendrás que esforzarte un poco Haré lo que pueda Suerte, Kina Bueno Pues hemos hablado con Kina Mientras hablaba con Kina Estaba Autosu con el otro Hablando de fondo Y molestando No sé bien dónde están Está aquí en la colina Todavía sigue este aquí rayado Madre mía Ahí te quedas, Máquina Yo no voy a estar aquí Esperando tus penas Vale, es donde nos conocimos Donde nos estrellamos ¿No? Cuando estábamos llegando aquí Lo que veo es que No tengo nada Para ir para allá No, no tengo nada Así que voy a salir Del asentamiento Y vamos a buscar Nuestra montura voladora Que nos lleve Pero esta vez No nos va a derribar nadie Bueno, pues esto sí que parece Que es lo último Que vamos a ver ya De Horizon 2 El primero juego Tuvo un DLC Así que Supongo que este Segundo Pues también tendrá Un DLC Que es este Burning Shores Las orillas ardientes Y ya está Evidentemente La historia está Completamente abierta ¿Va a haber un tercer juego? Bueno, tiene que haber Un tercer juego Tiene que haber No creo que se cancele Un tercer juego Porque Porque la historia Está sin terminar Es una historia Claramente abierta Aunque también Lo era la de Days Gone Jodazo, por cierto Y ahí se quedó Voy a ir a Zampala A ponerme nerviosa Pero, Aloy ¿Qué pasa? ¿Que te has pillado Aquí de Seika? ¿O qué? A ver, a ver, a ver ¿Te puedes ir? Vamos a ver ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Vale Aterriza aquí Y no me sigas No molestes Eso Eso es Quietecita ¿Vale? Bien Bien Y ahora Pues a ver Que la especial Tiene que ir a lo que consiga A ver A ver Que va a pasar aquí A ver Que va a pasar aquí Señores Estarás contenta Tienes a tu hermana A tu gente ¿Qué hará ahora La gran mujer? Tú rajaste a un diablo Metálico Desde dentro También mereces Parte del mérito Quizá Un poco En cuanto a lo que haré El almirante Me necesita en el norte Para reunir a nuestra mitad De la expedición Con la de Alba Después de eso No lo sé No sé si volverá a ser Como antes Con mi hermana O con mi gente No regresas con ellos Yo volvería a casa Algún día Pero todo ha cambiado Los Gwen no saben Qué hacer conmigo Y No sé dónde encajo ¿Entiendes cómo me siento? Sí Antes odiaba La idea De hogar Era el lugar Donde crecí Y no me querían Pero en los últimos meses Me he dado cuenta De que Para mí El hogar No es un sitio Es más La gente Con quien quiero estar Me gusta Me gusta eso Y bueno Pienso cada vez más amenudo Que quiero estar contigo Y esperaba que tú sintieras lo mismo Y me dijeran tomar a mí la decisión Pero esto qué mierda es Tú Vale Pero es que Encima mientras Te dejan aquí tomar la decisión Te lo han cambiado los planos Ojo la respuesta ¿Vale? Es demasiado para mí Respuesta un poco Un poco de resigua ¿No? No estoy lista para esto O Sí De verdad ¿Por qué tienen que hacer a todos? ¿Por qué tienen que cumplir con las cuotas? Con las cuotas de orientaciones sexuales Y tonterías ¿Por qué? ¿Por qué Aloy que ha sido pretendida por un montón de hombres Al final acaba con una mujer? ¿Por qué han decidido que esto sea así? No hay tantos homosexuales ¿Cuál es el porcentaje de homosexuales en la población? ¿Es una crítica? Sí, es una crítica Pero si el juego lo ha diseñado así Pues nada Pues sí Aloy estaba nerviosa Sí, sí, sí Palante Sí ¿Qué te voy a decir? Yo sabría manejarla Sí Sí Seika Me espera un largo camino Lo sé También tengo obligaciones Pero Quisiera saber lo que sientes No sé cuándo te volveré a ver Ni yo Pero pase lo que pase No te olvides de mí ¿Vale? Nunca Esto se estaba viendo en el índice hace tiempo Esto no es No, no, no pilla No puede pillar de imprevisto a nadie Ya se estaba viendo los actitudes de ambas Que esto iba a pasar Y podría haberlo roto, ¿eh? Podría haber tomado otra decisión Pero, bueno ¿Para qué? Eh, pero ¿por qué no te llevas a Seika? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está Beta? ¿Dónde está Silence? ¿Dónde está Gaia? ¿Por qué no haces que Seika vaya para allá? Es lo más parecido a un hogar que tiene Aloy ¿No? Bueno, no sé Bueno, acaba aquí el DLC de Burning Shores A ver, historia interesante, ¿no? Historia que amplía Amplía el final de Horizon 2 No es como el primero El primero al final Cuando digo el primero Me refiero al DLC del primer juego El DLC del primer juego Si no lo juegas Tampoco te pierdes nada Y realmente creo que en este segundo juego No hay ninguna referencia a lo que pasa en el DLC del primero Pero este sí es relevante Este es relevante ¿Por qué? Porque te hablan de la existencia de un Zenit más Aparte de los que ya han caído De los que ya se han matado Te hablan de la existencia de un Zenit más Que además está planeando Irse de la Tierra Irse Con los Cuen O con parte de los Cuen Y formar su propia colonia en otro planeta Y además si quiere ir En un grave espacial Que Va a contaminar Creo que era Mil kilómetros a la redonda ¿Vale? Entonces Eh Historia interesante Que amplía el final del segundo Donde te siguen hablando De la problemática de Nemesis Y de como Eh Bueno Hay algunos diálogos Algunos pequeños diálogos Que así con Beta Con Silence Que te hablan de que están Preparando de alguna forma Ese enfrentamiento Que habrá que tener con Nemesis Cuando llegue Y a mi Lo único que me ha faltado Para cerrar Es que este personaje Seika Que evidentemente Ha sido importante para Aloy Porque no se ha unido Bueno Igual lo vemos Después en el tercer juego Pero Yo creo que el final de aquí Era Que Seika se hubiese unido Directamente a A ese equipo ¿No? A ese equipo Que tiene Que tiene Aloy montado Pero bueno Eh Me parece que es Más relevante este DLC Que el DLC del primer juego Repito El DLC del primer juego Es una historia Es una historia más Es una historia secundaria Pero aquí No Aquí te están Te están insistiendo En todo el tema De los Zenith Eh Te hablan de Un Zenith nuevo Que Que desconocíamos De su existencia O Pensábamos que Que estaba muerto ¿No? Como el resto Y no Estaba vivo Y la iba a formar Y tú has evitado Que la formen Y al mismo tiempo Durante la historia Pues hemos visto como Se insistía con el tema De Nemesis Y que Nemesis Va a ir a la tierra Y que Nemesis Tiene intención De destruir De destruir la tierra Bueno Yo creo que está interesante Yo creo que está Realmente interesante Este Este DLC Y como digo Con más lore Y probablemente más importante Que el Que el que vimos En el primer juego No creo que veamos más DLC Yo creo que ya lo siguiente Que veremos Será Horizon 3 Y Horizon 3 Será Pues la preparación De la llegada de Nemesis Y la llegada de Nemesis Y bueno pues La salvación de la tierra Entiendo Eso Será así Digo yo Vale pues Por aquí hemos terminado Ya veis que no hay Ninguna misión principal más Tampoco hay ninguna secundaria Secundarias hemos hecho dos Tampoco os creéis que han sido muchas De duración Yo no sé cuánto ha sido al final Pero han sido varias horas Han sido varias horas Así a ojo Una, dos Tres Cuatro Cinco horas Porque aquí llevo una hora Ponle unas seis horas Ponle unas seis horas De duración al DLC No está mal No está mal El DLC de seis horitas Y ampliando Como digo Lore Y Y con algunas mecánicas nuevas Armas nuevas Atuendos nuevos Tal, tal, tal Está bien Está bien Ha estado bien Me ha gustado Me ha gustado Burning Source Chicos Aquí lo dejamos Este vídeo me ha quedado de una hora y diez minutos Así que supongo que lo cortaré en dos Lo cortaré en dos Y ya está Y nada más Horizon 2 Acaba aquí Chicos Ya volveremos con el 3 No, ya volveremos con el 3 Allá por 2026 O por ahí Ah, mira esto Enhorabuena por detener a Londres Y encontrar los cuentos desaparecidos Ahora podrás seguir explorando Las orillas ardientes Y completar cualquier mismo actividad Que no hayas concluido También hay disponible Un nuevo nivel de desafío Si la arena de la volea Conmemorativa TENAC Ya está Uy Ojo Uy, esto no ha terminado Ah, vale El epílogo Vale Venga Puedes arreglar el mapa Vamos a la base Venga Pensaba que había terminado No, no Se le da Se le da un final Se le da un final en la base Con Silence Ya ha descifrado Cositas A ver que cositas Sí, sí Ya les contarás Vale Sube, sube, sube Y va adentro Silence Hola, de nuevo Hola, venga ¿Cómo estamos? ¿Qué es esto? ¿Cómo no hay aquí? Ah, vale Iniciando la partida plus No se haga que ver ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? ¿Has tratado con los jueces? Así que ahora querrás tener una conversación inteligente Hay gente muy especial entre los Cuen Si bajases a la Tierra de vez en cuando y te mezclarás con ellos, te darías cuenta Estoy con asuntos más importantes Como la información que recuperaste del hombre ¿Alguna pista? Claro Una entrada que escribió al poco de que los Zenith escapasen de la destrucción de su corazón Te la enviaré Hay mucho que hacer Pero lo más importante Es que Londra teoriza sobre cómo acabar con Nemesis Son reflexiones incluye en una lista de corporaciones del siglo XXI que fabricaban armas de primer nivel Es posible que una de esas armas se pudiera desplegar contra el enemigo Tendré que investigar cada empresa, claro Localizar sus instalaciones Descubrir sus tecnologías Determinar si podrían volver a estar operativas Y tú solo, ¿eh? Bueno De verdad me alegra que encontrásemos algo útil Pero no sé por qué te quedaste con nosotros Es por el desafío, ¿verdad? La oportunidad de demostrar que eres el más listo Eso me lo guardo para ti ¿Quién te ha pillado, Silent? ¿Quién te ha pillado? Y por eso siempre estarás solo Alor Nemesis no es una amenaza que pueda derrotarse en solitario Te estoy agradecido Por tu extraordinaria ayuda Creo que es el tan duro, Silent, hombre Pues con esta escena de Silence Ahora sí Un puñal en la bota Vale, esto es, ¿no? 16 de enero del 3.012 Estas últimas 72 horas han sido catastróficas Cuando menos Más armáticas que mis últimos días en la Tierra Tengo suerte de tener por fin un momento para sentarme y hacer balance de la situación Quiero darme una palmadita de la espalda para hacer caso distinto Mi reticencia es acerca del experimento que ha salvado a la vida Eso está claro Si no yo me recibí la alerta del gusano de vigilancia que había instalado Habría muerto poco después de la brecha en la contención ¿Cómo? Solo puedo especular Muchos cayeron cuando la entidad abrió las esclusas del aire Otros fueron estrangulados por espectros hackeados Deben mirar esa voz en su propio hábito Asfixiado por su escudo personal Por más terrible que sea todo Lo que recuerdo con más viveza es la voz de la entidad Sentí un tiempo de esperanza cuando logré detonar los conductos En plasmas principales del sector del laboratorio Pero cuando me di cuenta de que los otros sectores estaban en peligro La transmisión resonó en mi implante Primero con mi propia voz Luego con un coro Y luego con una espantosa cacofonía Walter Yo soy tú Una y otra vez Sabía que mi objetivo eran los conductos ¿Cómo te anticipas a tu propia sombra? A una que recuerda a todos y cada uno de tus pensamientos Por ahora corriendo Tendremos que actualizar la nave y conseguir materiales sobre la brecha Para imprimir un motor más rápido Estoy de acuerdo con Tilda Debemos dirigirnos a la Tierra Es el único lugar en el que podremos reunir la tecnología La billonesa necesaria para tener algún futuro a largo plazo Aunque ya me fastidiaría tener que pasar la eternidad Encerrado con gente de la calaña de Gerard Vieri Eric Visser Y Bermena Suter Más pronto de tarde tendré que buscar la forma de partir Peras con esta tripulación tan detestable Dicho esto Sigo oyendo la voz en mi cabeza Y cuando lo hago me atenaza el miedo ¿Y si termino por alcanzarlo? ¿Tenemos alguna forma de hacerle frente? Con las herramientas de las que disponemos No, los conocen demasiado bien Puede que la respuesta sea lo desconocido De las ruinas a la Tierra Allí en los años 50 y 60 del siglo XXI Fueron la edad de oro de los conglomerados de defensa A la fuerza Entre los escombros de campo Se prueba y laboratorios de imágenes Tiene que haber armas o prototipos Capaces de desconcertar al enemigo Me parece la pena intentarlo Que me vengan a la mente Se me ocurren estos sitios PAS Para Automatic Systems Dudo que ni siquiera una flota de unidades De Soros pudiese poner freno a este adversario Pero si conozco a Ted como Creo Antes de mandar a Cuerno al Mundo Ya tendría preparado sus siguientes superventas Metalurgic Tras cerciorarse de que no me aventajarían En la adquisición de materiales Mi antigua competencia De invirtió mucho en defensa Recorp Drones baratos y cañones de riel Peores que una escopeta de feria Para matones de medio pelo Y autócratas vanidosos Pero su división de investigación Fue en algún momento puntera Certainte Que no recuerdo mal Contrataron unos hackers Semi reformados con ideas muy interesantes Acerca de la encriptación militar Gideon Una familia repugnante Sin duda Pero desarrollaron varios sistemas De última generación Antes de que Fas se los merendase Bueno aquí habla de Cinco empresas diferentes Cinco son Fas, Metalurgic, Recorp, Certainte Y Gideon Si Son cinco empresas diferentes Conocemos alguna ya Faro Automatic Systems Ya hemos estado allí Y Bueno Pues supongo que En ese Tercer juego Tendremos que visitar Algumas de estas Otras Bueno Van a ser esperanza Todas ellas Pero esperanzas La mejor opción Es mantenerse por delante De esa monstruosidad Esa Nemesis Creada a sí misma Pero si fallas el vuelo No pienso irme a pique Sin defenderme De una u otra forma Necesitaré un puñal en la bota Y el mejor lugar Donde conseguirlo Es nuestro antiguo hogar Silence tiene razón Las ideas de Londra Nos ayudarán En nuestra lucha Contra Nemesis Pues sí Ahí ya está Ahí no tenía nada más Que comentar No, pues parece que no tenía Nada más que comentar Bueno, pero Ya sabemos Eso, ¿no? Que hay cinco empresas Que habían desarrollado Cositas Que nos Pueden ayudar Pues yo no tengo Mucho más que Comentar, chicos Por aquí se acaba Esta serie O esta ampliación De la serie De Horizon 2 El DLC de Barri Gisors Acaba aquí Y nada Espero que os haya gustado Sí, yo creo que sí A mí me ha gustado Espero que a vosotros también Y chicos Nos vemos En la próxima Adiós Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!